Hola, aquí con un vídeo nuevo, como saben, me encanta inventar cosas y ahora inventé estos. Estos son cuadritos que tú puedes poner en la pared, ya saben, de cualquier manera, según la necesidad, hasta pueden poner toda una pared, toda una pared, como por decir un biombo, así, una división, nada más los ponen así, los atornillan por aquí, uno al otro, uno al otro y ya tienen su división, bueno, o hasta respaldo de cama, así de fácil lo que se les antoje. Hay gente que les pone espejo por atrás, yo en este caso no le voy a poner espejo por atrás, voy a proceder a pintarlos, pero antes les quería enseñar, no tengo piezas vírgenes, o sea, nuevas, pero tú cuando lo compras en la tienda de Vimont Co, que soy yo, te lo dan desarmado, o sea, te lo dan así, en pedacitos. Te llega la tabla y te llegan cuatro orillas. Tú pegas, checando tú muy bien que esté pegadito la orillita, si viene muy largo, pues le das con una lija a que te quede bonito. Yo en lo particular lo hago, me gusta hacerlo un poquito, que no me gusta tanto filo porque accidentes pueden pasar. A mí me gusta quitarle el filo aquí y en la esquinita. Ok, entonces lo pegas las cuatro partes y ya tienes un cuadro con profundidad. No les digo las dimensiones porque no tienen ni caso. Ahí lo pueden ver en mí en mi página y mi idea es que los voy a pintar. Voy a checar qué color es el que más les gusta ahorita a las chavas o a las señoras o a los chavos o a los señores porque también se da el caso, ¿eh? ¿Y por qué no? Hay libertad en este mundo. Bueno, bueno, casi. Voy a checar el color, pero yo creo que estoy a entrepintarlos completamente blancos para poderlos poner tipo así en trío. O sea, así. Uno, dos, tres. Estos en especial miden 30 por 30. Creo que el color que me gustaría o blanco, completamente blanco cerrado, para algún respaldo o alguna columna hacia abajo. Completamente blanco cerrado o los pinto en plateado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.